¡Adiós mío! Nunca me pidas que yo lo olvide, porque no puedo No lo concibe mi corazón, mejor me muero Que busque otra que deje ya tanta tristeza Es imposible porque su amor no me interesa Yo le he robado la mujer a él, y le he robado la ilusión también Yo le he quitado lo que para él era su vida Gotas de pena como ríos brotarán Dentro de mi alma donde ella es manantial Gotas de penas voy a derramar, a derramar ¿Qué voy a hacer si me olvido y la perdí? Si se marchó, ay pobre de mí, derramaré gotas de pena ¿Qué voy a hacer si de ella yo me enamoré? Si ella también se enamoró, y ahora felices somos los dos ¿Qué voy a hacer sin el clamor de tu reír? Su dulce voz, sucro y partir, me dejará gotas de pena ¿Qué voy a hacer sin el clamor de tu reír? ¿Qué voy a hacer sin el clamor de tu reír? Yo le agradezco a ese amigo haberla conocido Pero también a él yo lo he perdido Yo le he robado la mujer a él y le he robado la ilusión también Yo le he quitado lo que para él era su vida Yo le he robado la mujer a él y le he robado la ilusión también Yo le he quitado lo que para él era su vida ¿Qué voy a hacer si de ella yo me enamoré, si ella también se enamoró y ahora felices somos los dos? ¿Qué voy a hacer sin el clamor de su reír, su dulce voz, su cruel partir, me dejará gotas de pena? Gotas de pena, como lluvia brotará, gotas de pena, si no me quieres amar, gotas de pena, voy a llorar, gotas de pena, si no tengo tu cariño, gotas de pena, ay de mi alma sangrará, gotas de pena, nunca me pidas que la olvides, gotas de pena, no te puedo complacer, gotas de pena. ¡Gracias! ¡Gracias!